Pero no sé que has hecho el pecho de su veneno querentamente Bueno, vamos, vamos Ya conozco mis deseos Y me ahoga todo su uso No puedo aclarar, solo sentir como es reveso en todo mi cuerpo Y tú ya sabes que no, no, no es culpable la situación Que quiero ir a loco en saber Que solo eres tú Se entiendo como vos La que con dulzura entiende mis palabras y agua mi locura La que me domina con una sonrisa mitad de sus labios La que entre todos sin pedirme nada, solo quedame La que en silencio logra todo el día Solo Solo un beso Solo besa y amor Oye Quisiera vestir cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú ya sabes que no, no es culpable la situación Que quiere ir a loco en silencio logra todo el día Y tú ya sabes que no, no es culpable la situación En silencio logra todo el día Solo 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 Oye Malumensa mi amor Es noche, gracias el fe Gracias por venir, gracias por estar Vamos a pasar una noche para curar Estos son los patitas Arriba, 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 arriba Que le baten la palma, le baten la palma Le baten la palma, le baten la palma Le baten la palma, le baten la palma ¡Dios, no, levante, dale! Que le baten la palma, Le hago con argue Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me confesó Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me confesó ¡Vamos! Durmiendo vivir, durmiendo Soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir, durmiendo Yo quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado ¡Vamos! 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 Para todos Para todos los que nos corrieron de la casa Para todos los que nos corrieron de la casa ¡Alguna vez, Pepa! ¡Ahora me voy! ¡No me lo repitas! Y se recogiendo las cosas precisas Para todos los que nos corrieron Para todos los que nos corrieron Para todos los que nos corrieron Ahora me voy Y no existe ¡No me lo repitas! También me he cansado de tantas mentiras De no ser de fiel, fiel, fiel Así en esa bolsa Deja de la vida ¡Vamos! Con ella en la espalda ¡Vamos a cantar esa noche! ¡Vamos! El día que fuera ¡Hey! Las cosas queridas de mi propiedad El libro de versos que yo te leía Las cosas felices que no volverán El día que fuera Te mandas con alguien Las cosas que ahora pudieron olvidar Las cosas comunes Las tiras al aire ¿Qué fue el sinfruismo? Que no vuelvan más, más Bueno, 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 bueno ¡Un saludo! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Esta noche la HEP!